Bueno, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? De a poquito se van sumando. Muy bienvenidos. Gracias por estar acá. Mi nombre es Candela. Yo soy la Insight 6 de la marca GFI. Es un placer estar junto a ustedes en este día. De a poquito se van a ir sumando y vamos a ir arrancando. Vamos a esperar unos minutos más para comenzar esta webinar increíble que armamos para todos ustedes. Pónganse cómodos, vayan a buscar su cafecito, el agua, alguna gaseosa y ya vamos a dar inicio. Bueno, mientras que se van sumando, vamos a ir presentando al equipo que va a estar hoy presente. Por un lado tenemos a Marisa, la gran manager de Latinoamérica para la marca. Nuestra gran amiga y cooperadora en todo esto. Gracias Mari por estar hoy presente, por todo lo que haces por la marca. La verdad que es un privilegio tenerte, así que bienvenida. Y por otro lado tenemos a Anderson Rey, nuestro genio en preventa. Gracias también, Ander, por estar hoy. Si quieren le damos inicio, chicos. Ya pueden iniciar. Gracias a todos de vuelta por estar. Es un privilegio tenerlos. Y bueno, que pueda ser un espacio de conocimiento, de aprendizaje, de incorporar cosas nuevas. Y cualquier duda que tengan puedan ir dejándola en el chat, que al finalizar la webinar vamos a estar respondiendo todo. Bienvenidos a todos. Mari, Ander. Gracias, Ander. Gracias, Ander. Gracias. Gracias a ti también por el esfuerzo y la organización de Webinar y además tu apoyo incondicional siempre con la marca. Mi nombre es Marisa García y le doy paso a Anderson, quien es quien va a comenzar la presentación. Hola, buen día para todos. Gracias por esas presentaciones. Siempre hablan a mujeres primero porque son la voz amable, la voz linda de este tipo de actividad. Disculparán ahí mi voz. Entonces, nada, vamos a iniciar. Esperamos que esta sesión sea de bastante agrado para todos ustedes. Voy seguramente tratando de dar una presentación lo más intuitiva, lo más fácil posible para, digamos, en el conocimiento de nuestras soluciones. Que ahí es donde, digamos, arrancamos con lo que es acerca de ese portafolio, nuestros beneficios que tenemos hoy del lado de nosotros como empresa o como compañía para cada uno de ustedes como distribuidores o compartir, digamos, hoy ese tipo de soluciones con todos los diferentes usuarios finales. Como ya lo comentaba Candela, mi nombre es Anderson Rey. Soy, digamos, encargado de la preventa para todo lo que es la región de Latinoamérica. Así que cualquier inquietud, cualquier duda acerca de un portafolio que, digamos, hoy podemos ver hoy, evaluar algún tipo de oportunidad, algún tipo de necesidad, tranquilamente me pueden escribir. Ahí aparece mi correo electrónico para lo cual estaré más que disponible en apoyarles en cada una de esas inquietudes. Habiendo, digamos, dicho este preámbulo, pues, iniciemos rápidamente. Quiero comentarles, pues, a hoy quién es GFI Sofar. GFI Sofar es una compañía que totalmente se enfoca en todo el tema de soluciones, digamos, hoy de seguridad a nivel de redes, comunicaciones, colaboración de tráfico y todo lo que se llama administración de redes. Realmente, digamos, hoy como GFI Sofar somos la sumatoria, ¿cierto?, de la sinergia de tres compañías que, digamos, en su momento fueron adquiridas por una compañía superior donde GFI, digamos, incluyó toda una parte de portafolio que incluye algunas soluciones hacia la seguridad y hacia las comunicaciones. Querío, igualmente, que trabaja toda esa parte de seguridad y comunicaciones. Y Etcinda, que trae todo lo que es la parte de la administración de redes y de enlaces. Entonces, estas tres compañías pasamos juntos a formar todo lo que se llama hoy como GFI Sofar y por eso, digamos, hoy encuentran un portafolio bastante nutrido y entre los mismos nombres, pues, aparece como la relación de cada uno de ellos porque a hoy decidimos mantener ese goodwill que trae a cada uno este tipo de soluciones. Entonces, todo esto y al final, digamos, es el beneficio que hoy queremos traer hacia cada uno de ustedes y que ahora, digamos, más adelante voy a poder estar mostrando cada uno de estos productos que hoy apoyan a nuestro portafolio en general. Algo bien importante que nosotros buscamos que realmente nuestro portafolio siempre exista es esa capacidad, digamos, de poder probar fácilmente nuestras soluciones. La idea es que, digamos, hoy algo que yo pueda probar, que pueda testear, es algo que seguramente fácilmente podría implementar dentro de mi infraestructura. Sé que cada cliente, cada organización a veces son muy atípicos entre los otros o son muy diferentes, aunque pareciera que teniéramos una infraestructura muy general o global. A hoy cada uno tiene, digamos, una connotación que lo hace diferente y por eso se hace necesario poder probar las soluciones en cada uno de esos escenarios. Entonces, la invitación siempre en todo el portafolio que ustedes van a ver hoy de nosotros es que tengan esa facilidad de poder probar las soluciones. Que sea fácil de usar. Nuestra idea de soluciones es que realmente esté dirigido a todo un segmento de mercado que realmente de una manera fácil, intuitiva, de una manera práctica, pueda empezar a hacer uso de nuestras soluciones, pueda empezar, digamos, a fortalecer todos los esquemas de seguridad, comunicaciones, administración dentro de sus organizaciones, sin de pronto llegar a tener que ser muy expertos. Claro, el expertise lo que permite es hacer seguramente configuraciones mucho más personalizadas y mucho más específicas, pero eso, digamos, hoy la solución lo que va a permitir es que en el tiempo uno vaya adquiriendo ese know-how o ese conocimiento y a partir de allí ampliar mucho más las capacidades de la solución. Que sea fácil de expandir. Lo que buscamos es que entre nuestros productos haya esa colaboración entre ellos, ¿cierto? Y que de pronto entre algunos u otros, digamos, se vayan complementando y fortaleciendo todo un esquema de seguridad. Como también la ampliación dentro de cada uno de ellos, lo que buscamos y tenemos, digamos, un esquema asociado tanto al licenciamiento como estrategias, que de pronto más adelante vamos a poder también conocer, que hoy nos permite realmente empezar a aprovechar cada vez más de cada una de estas soluciones. Y, bueno, esto es algo bien importante, que lo que buscamos es que nuestra solución sea bastante costo efectivo y por eso, digamos, damos el concepto de fácil adquirir. La idea es que realmente este tipo de soluciones o este tipo de portafolio que hoy como compañía queremos ofrecer realmente entrega un valor agregado a los diferentes temas de clientes y a veces específicamente a ciertos sectores que tienen algunos temas de retos mayores, a veces, digamos, ante otros tipos de organizaciones. ¿A qué voy con esto? Y es que muchas veces, a veces, las compañías no tienen las mismas capacidades de adquisición, a veces, de tecnología. Algunas compañías, digamos, hoy tienen un poco más de capacidad porque de pronto tienen un poco más de inversión en ese lado. Otras compañías, de pronto, hablando de pequeñas y medianas empresas, de pronto hoy tienen un presupuesto más reducido, pero los riesgos y las necesidades a veces son muy en común. O sea, el ya estar en internet, el tener un dominio de correo, el tener hoy una vida, digamos, totalmente a través de todo lo que es el internet, pues hace que realmente yo me exponga a diferentes temas de necesidades. Entonces, a hoy seguramente necesitaré hacer inversión en ello, pero los presupuestos, pues a veces se pueden estar bien, mucho más afectados, habrá mucha más limitación en recursos. Por eso hoy consideramos que realmente para todo tipo de organización seguramente hay esa necesidad y que realmente existe un portafolio que se ajuste plenamente a cada una de ellas. Habiendo dado este preámbulo, ¿cierto? Acerca de como organización, quiénes somos y cómo nos enfocamos hoy en apoyar a las diferentes organizaciones, quiero empezar a mostrarles acerca de ese portafolio que tenemos como compañía. Nuestro portafolio se divide en esas tres grandes ramas, ¿cierto? Lo que buscamos es que realmente se logre uno empezar a enfocar hacia dónde de pronto yo puedo empezar a ver y analizar cada una de esas soluciones que están embebidas en este portafolio. Tenemos un primer segmento que ustedes lo ven, digamos, como en un color rojo, ¿cierto? Que es lo que llamamos todo lo que es la parte de administración de enlaces y aquí es donde se enfoca especialmente todas las soluciones de Zinda, donde tenemos nuestra solución de Zinda Network Orchestrator, ¿cierto? Que de manera tradicional y ya por muchos años, digamos, ha venido apoyando a diferentes clientes en todo el tema de la gestión de enlaces y el manejo de la experiencia de usuarios. Entonces, es una solución que tiene un, digamos, un amplio recorrido en el mercado y que hoy tenemos seguramente una gran cantidad de casos de éxitos. Dentro de nuestro portafolio, sí, como un pequeño, digamos, como un hijo nuevo hoy que tenemos dentro de esta parte de administración de enlaces y tenemos todo lo que es la parte de Zinda es de Iguán y es toda la tendencia que existe hoy de parte de los clientes hacia la migración de este concepto en cómo yo sacar la mejor provecho de todos los enlaces que hoy tengo, cómo hacer selección apropiada de cada uno de mis diferentes rutas o caminos y a partir de allí, pues, igualmente entregar esa mejor experiencia hacia el usuario. Por eso, todos estos, digamos, estos dos productos se encuentran dentro de este segmento de administración de enlaces. Luego tenemos nuestro segmento, digamos, en el centro de color azul lo que es la parte de seguridad de redes, ¿cierto? Donde lo que buscamos es entregar soluciones que ayuden a fortalecer todos esos esquemas de seguridad de una compañía. Buscamos atender soluciones, por ejemplo, como GFI Langar, Melization, Creo Control. Ahorita, digamos, voy a hablar específicamente cada uno de ellos, pero hoy son soluciones que lo que buscan entregar es cada una de esas capas de seguridad que hoy se requieren de pronto entre una organización. Desde el concepto más básico, como es una solución de firewall, a conceptos de pronto un poco más complejos o mucho más amplios que hoy me garanticen, digamos, todo el esquema de seguridad como puede ser la parte de administración de vulnerabilidades, protección de phishing y todo ese tipo de amenazas que hoy podemos encontrar a través de la red. En este segmento, en esta división, ¿cierto? Tenemos dos productos adicionales que tienen de pronto una connotación que tienen ese asterisco en rojo, indicando que es un producto que está disponible en el portafolio que se puede llegar a utilizar, pero con la consideración que ya tiene una declaración de final de ingeniería. Ya por un concepto o una decisión al interno de la organización, se decidió que, digamos, hay desarrollos posteriores a este producto no se van a realizar, pero el producto, digamos, hasta su última versión se encuentra disponible para aquellos clientes que hoy puedan y quieran hacer uso de ellos, ¿cierto? Teniendo seguramente las consideraciones de compatibilidad que hoy se hacen necesarios validar, pero hoy son un producto que, digamos, ayudaría a GFIN en Point Security, digamos, a regular y controlar todos los diferentes dispositivos periféricos que yo puedo tener asociado a mi dispositivo, ¿cierto? En mi laptop. Y todo lo que tenga que ver con EOS Manager, que es la parte de manejo de LOPS, lo que regularmente en el mercado se conoce como un 100, entonces son soluciones que hoy tenemos aún disponibles en nuestro portafolio, pero con esa connotación que les decía de final de ingeniería. Y en el sector de comunicaciones y colaboración, tenemos soluciones como GFR Archiver, PassMaker, CreoConnect, ¿cierto? Heldesk, CreoPerator, que como lo dice su nombre, lo que busca es entregar diferentes tipos de servicios asociados a la comunicación. Tenemos servicios de, digamos, de correo, protección a todo lo que es la información de correo, atención de todo lo que son las comunicaciones analógicas de FATS, entonces todo eso se encuentra embebido en este segmento del portafolio, que ustedes lo ven ahí de color verde. Ahora, seguramente cada uno de estos portafolios, como les digo, entren a apoyar cada uno de los diferentes niveles de la organización. Por eso, digamos, esta parte siempre me gusta hablarlo mucho, digamos, hoy con nuestros clientes para que ahí seguramente puedan empezar a entender en dónde se asocia cada uno de esos tipos de soluciones. Y ahí ustedes pueden ver, digamos, a través del slide, una topología regular, ¿cierto? O muy típica que nos podemos encontrar dentro de los clientes. Ustedes van a ver las diferentes, digamos, oficinas, que pueden haber una oficina principal, a veces los clientes solo tienen ello, a veces en diferentes sucursales, a nivel local o regional, ¿cierto? O hasta internacional, donde se pueden llegar, digamos, a atender diferentes temas de usuarios desde allí, o todo lo que hoy es tendencia con el teletrabajo, ¿cierto? Entonces, los diferentes usuarios que hoy están trabajando desde sus casas, y desde allí atendiendo a los diferentes servicios, y haciendo seguramente su labor de trabajo regular. Entonces, entendiendo este escenario, seguramente algunos serán más amplios, con mayor distribución, ya, digamos, es algo más, digamos, de mejoras que se lanzan a este tipo de topología, pero iniciando este concepto básico, vemos que cada una de nuestras soluciones se empiezan a ubicar, digamos, de acuerdo a esos diferentes puntos o escenarios que nos podemos encontrar. Siempre hablamos de que hay unas soluciones que actúan al inicio o al borde de la red, ¿cierto? O lo que llamamos esas soluciones Edge. Entonces, esas soluciones que están ahí en todo el borde, ¿cierto? Como son las soluciones de Parvul, ahí tenemos lo que es nuestra solución de Carey Control. Ustedes ya empiezan a ver que él toma forma, digamos, ese producto ayudando a enfocar, digamos, todo lo que es esa atención de seguridad en el borde, haciendo la separación de lo que es privado, de lo que es público. Y ahí, asociado, digamos, en ese mismo nivel, encontramos lo que son las soluciones de Zinda. Como Zinda, digamos, lo que busca es ayudar en todo lo que es la administración del enlace, por lo cual debe que estar lo más cercano hacia el enlace, a lo cual va a gestionar. Entonces, tanto la parte de Neuro Orchestrator como SD-WAN están ahí disponibles para apoyar en ese punto de la red. Ahora, no solamente la oficina remota. Ustedes ven que hacia las oficinas principales, hacia las oficinas sucursales, ¿cierto? También podemos generar hoy lo que son este tipo de soluciones, porque hoy existen funcionalidades entre ellos que hoy nos ayuden a hacer, digamos, un proceso de gestión. Si hablamos solamente entre Carey Controls, por ejemplo, las tres soluciones pueden generar lo que son las famosas VPNs, Site to Site o Land to Land, donde, por ejemplo, hoy sencillamente esa sucursal remota puede conectarse a los servicios publicados en la oficina principal a través de este tipo de solución. Hoy ya se vamos un poco más especializados, vamos hacia la parte de soluciones de SD-WAN, que buscaría desaprovechar múltiples enlaces, haciendo, digamos, probablemente esa estructura de interconexión entre oficinas y ampliando mucho más las capacidades de gestión y mejoras de experiencia en aplicativos, digamos, que se estén compartiendo a través de esos tipos de túneles. Ahora, si nos movemos un poco más hacia el interno de la red, ya sobre servicios específicos, vemos que hay soluciones ahí, digamos, establecidas. Por ejemplo, ustedes ven que sobre la LAN y sobre la MZ, se mueve todo lo que es la solución de LANGAR, porque lo que buscamos es atender cada uno de sus diferentes dispositivos finales, como son los laptops, los escritorios remotos, los escritorios, los servidores, cada uno de ellos, digamos, a través de lo que es la solución de LANGAR. ¿Por qué? Porque sencillamente es una solución que ya llega hasta ese nivel. Y el MELL Essential lo ponemos, digamos, hoy en la DMZ como, digamos, servicio específico, porque normalmente en la DMZ encontramos un de esos servicios de aplicaciones específicos. Y como MELL Essential, por su nombre, como lo trata de intuir, es un servicio especializado hacia la parte de correo electrónico. Entonces, por eso lo vemos ahí, como atendiendo a esa parte de servicio de correo. Para las comunicaciones, igualmente, digamos, hoy mantenemos todo lo que es esa gestión de enlaces, porque seguramente, cuando trabajamos con servicios como la que hoy tenemos, digamos, ese servicio de teleconferencia, tenemos servicios de correo, servicios sensibles, digamos, hoy de telepresencia, totalmente, todo este tema de servicios, totalmente, también son administrados y garantizados a través de esas soluciones de CINDA. Pero si empezamos a revisar mucho más enfocadamente los servicios, digamos, a nivel de comunicaciones, tenemos Creconect, que es un servicio de correo electrónico que va seguramente a estar corriendo en esa zona de servidores, con su solución de archive, para fortalecer todo lo que es esa protección de la información, a ver que trabajamos a través de correo electrónico. Tenemos todo lo que es la parte de GELDES, creo que GELDES es una solución que ha empezado a tener mucha aceptación y adopción por los clientes, por el tema de la gestión de los diferentes temas de casos que puedan tener nuestros clientes. Eso lo voy a explicar ahorita un poco más, pero ahí empezamos a seguramente ahorita atender todo lo que los famosos niveles de atención o los service level y diferentes temas de atención de usuarios que se empiezan a hacer bastante necesarios, cómo regularlos y seguramente cómo tenerlos documentados. Y la parte de FASTMAKER, pues que esto es el tema de comunicación. Algunas organizaciones o algunas empresas por normativas, por decisiones propias, por decisiones, digamos, hoy de algún tipo de casa matriz, aún mantienen ese tipo de comunicación. Yo sé que de pronto uno dice, hoy en pleno siglo XXI y trabajando con ese tipo de comunicación analógica, pues hoy hay unos beneficios y ciertos tipos, digamos, hoy de oportunidades que ofrece ese tipo de comunicación, que lo que buscamos con el FASTMAKER de nuestra solución es ayudar en toda la digitalización y la mejor administración de ese tipo de comunicación. Tieniendo ya un poco más claro, digamos, hacia dónde se mueven cada una de estas soluciones que hoy tenemos, voy a hablar específicamente de cada uno de estos productos, pues buscando abordar esas funcionalidades principales o prestaciones principales que puede entregar cada uno de ellos. Dentro de ellos tenemos, empezamos con la solución de SD-WAN y lo que buscamos con nuestra solución de SD-WAN es sacar el mayor provecho que pueda disponer hoy de nuestros enlaces, a hoy que tengamos dentro de nuestra infraestructura. Y yo sé que muchos de nuestros clientes hoy empiezan a tener no solamente un enlace de internet, sino que a veces tienen lo que es un enlace de backup. Hoy dicen, no, yo quiero sumar más enlaces de internet para ampliar y mejorar esa capacidad hacia mis usuarios finales, porque a veces los usuarios finales se quejan de que su experiencia no es la apropiada, que el rendimiento no es el mejor, que de pronto hoy el servicio lo sienten lento. Entonces, ante ese tipo de necesidades, ¿cierto? Estas soluciones de SD-WAN lo que busca es, inicialmente, ¿cierto? Ese tema es sumatoria de capacidades. Si hoy tengo dos o tres enlaces de a 100 megas, que a hoy esa sumatoria de capacidades que serían 300 megas, lo perciben los usuarios y ahí pueden sacar el mayor provecho en todas sus necesidades a nivel de tráfico, ¿cierto? Que podamos hacer la conmutación de enlaces cuando alguno de ellos falle, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? La idea es que si yo tengo un enlace de backup, pues la idea es que realmente mis servicios se protejan con un enlace de backup, pero si hoy lo va a tener siempre ahí no disponible, pues no. A hoy la idea es que estén siempre disponibles y si llegamos a una situación de alguna caída, cómo se redistribuye el tráfico para que realmente yo pueda ajustarme con la nueva capacidad. Si eran tres enlaces y perdí uno, sencillamente cómo de esos 300 megas me distribuyo, eran 200 megas para hacer el mejor uso a nivel de esa conectividad disponible. Hacemos toda esa capacidad de túneles seguros, seguramente como digamos hoy se requiere a través de esas comunicaciones, a través del internet, pero lo más importante es ofertando toda esa capacidad de interconexión entre diferentes oficinas. Entonces, si hoy yo tengo una oficina en un punto, en una ciudad capital y tengo oficinas remotas en ciertos lugares, hoy yo cómo puedo aprovechar tanto mi PPLS, de pronto digamos como un servicio de enlace principal, como también sumar el enlace a internet y que él tenga la capacidad de realmente aprovechar estos dos enlaces, definir cuáles son las mejores rutas y a partir de allí entregar la mejor digamos capacidad hacia los usuarios finales. Aquí hablo con decisión de ruta. La solución tiene capacidad de analizar pérdidas, jitter, ciertos parámetros de rendimiento en los enlaces y a partir de allí tomar la decisión de decir, ah, ok, esta es la mejor conexión para este tipo de aplicación en este momento. Por eso hablamos de tener túneles específicos para aplicaciones o para servicios tan sensibles como es la voz IP, donde hoy si una voz IP digamos encuentra la presencia de alto jitter, pues seguramente es cuando hemos sufrido esa mala experiencia que se pierde la comunicación o que se robotiza o que de pronto hay como una falla en esa comunicación, a partir de ello entonces lo que hace la solución es buscar cuáles de las rutas disponibles es esa mejor opción de tráfico. La solución de SINDA Network Orquestrator, que es la otra parte del portafolio dentro de administración de enlaces, lo que busca es entender que es lo que realmente nos está afectando hoy como usuarios y garantizar lo que es esa mejor experiencia hacia tanto los usuarios como las aplicaciones. Y es que si yo tengo claridad al 100% de cuáles las aplicaciones que están dentro de mi red, seguramente puedo empezar a tomar decisiones mucho más precisas. Nosotros lo que queremos es que hoy con SINDA uno no empiece a intuir y a decir, bueno, es que yo creo que YouTube es mi mayor problema o tal servicio o tal aplicación o tal red social es mi problema. No, la idea es que yo pueda ver, cuantificar y cualificar cada una de esas aplicaciones realmente cuál es su impacto y cómo realmente puedo empezar a hacer acciones que minimicen, cierto, de pronto el impacto de aplicaciones que generan gran consumo o cómo empiezo a garantizar los recursos que hoy realmente necesita una comunicación. Yo sé que muchos a veces han dicho, bueno, vamos a aplicar calidad a servicio, de pronto, digamos, a un tráfico que mete interés como puede ser la voz IP, pero a veces uno no sabe cuánto es el ancho de banda que consumen, cuántas son las llamadas a hoy que puedo yo tener de manera recurrente, cierto, cuáles son los usuarios o los servicios que más se utilizan alrededor de la voz IP. Entonces, ahí, analizando todo lo que pasa a través de esta comunicación, seguramente puedo tomar decisiones y definir acciones mucho más precisas para esos tipos de situación. Por eso hablamos de controlar el comportamiento de la aplicación. La idea es que no estamos para decir hoy vamos a bloquear tráfico, sino que lo estamos es para decir cómo lo permito, pero con ciertos tipos de condiciones que realmente no me afecte, sino que hoy entren en un estado regulado. Tenemos capacidad de acertamiento de lo que es aceleración de tráfico TCP, caché de tráfico web, todo ese tipo, digamos, de técnicas, lo que buscan es complementarse entre ellas para ayudar a garantizar esa mejor experiencia de usuario. Ahora, estas dos soluciones no tienen que trabajar de forma separada, pueden trabajar totalmente de forma conjunta, cierto, haciendo que cada una de esas capacidades que tienen entre ellos se complementen. Por eso ustedes ven que el SIN de SD-WAN, por ejemplo, cuando estamos solamente en enlace a internet, un SD-WAN más un network orchestrator, lo que va a entregar es una mejor experiencia al usuario. ¿Por qué? Porque sumamos esa capacidad de enlaces. Sumamos a hoy todo ese tema de balanceo o capacidad de conmutar enlaces, más lo que es esa visibilidad, más lo que es esa capacidad de control de tráfico. Entonces, eso lo que busca es que realmente, de una manera mucho más inteligente, vamos a administrar todo ese recurso de lo que hoy tenemos de internet. Si hablamos del modo emparejamiento, es el tema cuando hablamos en general lo que son esas conexiones de tipo WAN, esas conexiones entre diferentes CES, pues ya cada uno de ellos va a aumentar en ese nivel de prestaciones. Y vemos que aparte, digamos, de todo lo que es agregación con mutación y balanceo, nos sumamos con temas de túneles seguros, con todo el tema de manejo de enrutamiento inteligente, con toda esa capacidad de hacer aceleración de tráfico, priorización de tráfico, caché de tráfico web, ¿cierto? Haciendo que realmente mis experiencias en los usuarios, pues cada vez sea mejor. Si yo establezco un túnel de comunicación para un tráfico, digamos, corporativo, de interés de la organización, y adicionalmente lo logro acelerar, siempre la experiencia del usuario seguramente va a ser enriquecida y va a fluir de una mejor manera. Ya pasando, digamos, dentro de las soluciones que vimos a nivel perimetral o a nivel edge, ¿cierto? Tenemos lo que es nuestra solución de Querido Control. Y lo que Querido Control busca ser una solución que hoy conocemos normalmente en el mercado, ¿cierto? Como lo que es ese Next Generation Fargo, o en algún momento anteriormente que se llama los famosos UTL o Unified Trust Management, ¿cierto? Entonces son soluciones de seguridad de borde que lo que ayudan es entregar diferentes prestaciones para garantizar la seguridad hacia el interno de mi red, ¿cierto? ¿Cuáles son esos tipos de servicios? Encontramos lo que es el Fargo, ¿cierto? Todo lo que es esa capacidad IPS, IDS, antivirus, filtro de contenidos, servicios de VPN, side to side, client to side, todo lo que es el tema de reconocimiento de aplicaciones, es llevar lo que es el Fargo, ya lo que va a trabajar sobre lo que es la capa 7, no solamente en esa capa 3, capa 4, sino llevarlo a trabajar desde el nivel de la capa 7 para que a partir del concepto mismo de la aplicación yo pueda aplicar políticas específicas de tráfico. Entonces nuestra solución de Creo Control a hoy trabaja desde ese nivel entregando todo ese nivel de prestación a nivel de seguridad. Ahora, ¿cuáles son esas grandes ventajas que entrega, digamos, a nivel de nuestra solución? Una de la versatilidad que tiene Creo Control es esa capacidad de poder, digamos, ser implementado de diferentes formas. Tenemos la forma tradicional de hacer una solución de tipo appliance o de hardware, donde hoy simplemente se adquiere de acuerdo a las referencias disponibles, una de acuerdo a las necesidades específicas, al trabajo que se debe cumplir, y a partir de allí es una solución que simplemente plug and play se instala y, digamos, hoy estaría disponible para operar ya dentro de la red. Pero también damos opciones de trabajar como virtual appliance y como solución de software sobre hardware que de pronto hoy disponga el cliente. Entonces, hoy que estamos de pronto haciendo muchas migraciones de tipo cloud y en esas migraciones estamos liberando algún tema de hardware y uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago con ese tipo de inversión? Entonces, por ejemplo, hay clientes que van a aprovechar ese tipo de hardware, digamos, para utilizar ese tipo de solución y seguramente dar mayor rendimiento, como les decía, en esa inversión anteriormente realizada. Nuestra siguiente solución, ayudando a todo el esquema de seguridad y entendiendo que siempre la seguridad la vemos en capas, en múltiples capas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la idea es que si una capa me falla, ¿cierto? La idea es que si sean capas subsecuentes, a hoy que traten de apoyarme en detener, digamos, algún tipo de amenaza o algún tipo, digamos, de afectación que se quiera generar dentro de mi red. En ejemplos, digamos, que se han utilizado en este segmento es el famoso tema de la cebolla. Ustedes ven, digamos, una cebolla que tiene diferentes temas como de capas, a hoy la idea es que sea esa la seguridad, donde a través de múltiples capas yo busque garantizar mi esquema de seguridad. Y LANGAR, lo que al ser una solución de escaneo de vulnerabilidades, ¿cierto? Y administración de los parches de seguridad, lo que busca es ayudarme a detectar ese tipo, digamos, hoy de falencias que pueden existir dentro de mi red. Yo sé que de manera tradicional tenemos los antivirus, tenemos los antimalware, tenemos de pronto algunos temas de firewall, de pronto algunas protecciones específicas, pero muy pocas veces, a veces, vemos de que a hoy se le presta atención a todo este esquema de vulnerabilidades. Pero sí nos ha enseñado, hay todas las diferentes amenazas, todo lo que es el ransomware, y eso es que a través de las vulnerabilidades, muchas de las amenazas buscan es explotarlas a ellas, y a partir de allí, pues, hacer seguramente una afectación mayor dentro de la red. Muchos a veces, digamos, esas infección, digamos, amplia entre una red, a veces se debe al explotar una de estas vulnerabilidades. Entonces, con LANGAR hacemos todo ese escaneo de vulnerabilidades, tendríamos toda esa información de lo que pasa en mis diferentes dispositivos, ya sean servidores, ya sean laptops, ya sean escritorios, sean los diferentes dispositivos de usuario final, ¿cierto? De uso final, para que a partir de allí nosotros tengamos una análisis de lo que hoy está sucediendo, y posteriormente una etapa de remediación, que todo lo que hablamos de esa gestión de parches, ¿sí? Al hablar de que atendemos todas las opciones finales de atención de usuario, pues, ahí están los diferentes sistemas operativos que soportamos, como son Windows, Linux, Apple, ¿cierto? Que son hoy la gran mayoría, digamos, de sistemas operativos que podemos encontrar dentro de nuestros clientes. A nivel de correo electrónico, la protección, digamos, que ofertamos en nuestra solución de Mail Essential, la solución de Mail Essential lo que busca es entregar esas capacidades a nivel de todo lo que es esa protección de correo. Entonces, lo que es el spam, lo que es el phishing, spoofing, todo lo que tenga que ver a nivel de amenazas a través del servicio de correo electrónico, este tipo de solución es lo que buscaría llegarlo a detener. Buscamos mantener el esquema de protección a través de múltiples capas y por eso hoy ofertamos, por ejemplo, hasta cuatro motores de antivirus de forma simultánea en la solución. Entonces, la idea es que un antivirus, si hoy no puede detectar cierto tipo de amenaza, pues otro de los antivirus hoy disponibles en la misma solución puede llegar a detener cierto ese tipo de amenaza. También incluye dos motores de antiespan, incluye diferentes temas de filtros, porque entendemos que, digamos, a veces las amenazas a través de correo electrónico buscan ser bastantes versátiles, busca siempre innovar y ser cada vez mucho más avanzadas y tratar de evadir cualquiera de estos filtros de seguridad. Entonces, el tener múltiples capas lo que me ayudaría es a, si una capa no lo logra detectar, un filtro no lo logra detectar, otro de los subsecuentes que se presenten en la misma solución logre hacer la detección de este tipo de amenaza. Entonces, esta solución lo que ayuda es fortalecer todos esos esquemas de seguridad sobre nuestro servicio de correo electrónico. Pero ahora, tenemos una protección de correo electrónico, pero también tenemos nuestro propio servicio de correo electrónico. Yo sé que de pronto hay la tendencia mucho de nuestros clientes de decir, bueno, yo me estoy yendo a la nube, yo me estoy yendo a la nube, algunos clientes suben a la nube, tal vez no tienen la mejor experiencia y luego deciden volver a bajar las soluciones on-premise porque al ser un servicio tan crítico, pues a veces no quieren depender de terceros. O existen problemas de situaciones de compliance o situaciones de inversiones que ya se han realizado son infraestructuras que dicen, bueno, voy a pagar algo de más cuando yo tengo hoy cómo poder ofertar ese tipo de servicio y algunos clientes están, digamos, en todo ese proceso de si estoy en nube, si no estoy en nube. Para aquellos clientes que, digamos, hoy quieran mantener ese servicio de correo electrónico aún dentro de su infraestructura, ¿cierto? Creo con eso una solución que puede ofertar todo ese tipo de prestación, cumplir todas las condiciones o soluciones requeridas a nivel de colaboración como es el correo, como es el chat, como es el tema de calendarios, contactos, tareas, todo ese, digamos, ese servicio de colaboración totalmente lo ofrece en esa plataforma, o sea, cumpliríamos lo que es ese estándar a nivel de comunicación, pero entregando una ventaja también incluida directamente del mismo producto y es que la solución fue construida, ¿cierto? manejando ya módulos de seguridad embebidos, entonces, por eso ustedes ven que habla de tener una solución de anti-malware y de anti-span, haciendo que realmente ayude a fortalecer aún más esa parte de seguridad en la misma solución. Tenemos nuestro propio cliente de correo, así como existen de pronto Thunderbird Outlook, tenemos nuestra propia solución de adquirir con ex-client, ¿cierto? Para hoy tener una solución totalmente estándar, ¿cierto? y homogénea cuando queremos trabajar en la parte de correo electrónico. Y manteniendo todo este esquema de correo electrónico, tenemos ahora lo que es nuestra solución, digamos, de Archiver, ¿cierto? Entonces, en Archiver tenemos todo lo que es esa protección a nivel de la información. No es desde el concepto de la seguridad como lo veíamos en el Mail Essential, sino es a nivel de la información, digamos, que hoy ya transportamos a nivel del correo electrónico. Y es que por los medios de los correos electrónicos compartimos, digamos, hay información sensible, hasta de pronto hasta a veces secreta, digamos, hay que existen dentro de las empresas a nivel interno. Se comparte, digamos, documentos que pueden ser utilizados luego desde el aspecto legal, o sea, una orden de compra, una factura. Entonces, son documentos que al final son importantes a nivel de su comunicación. Entonces, Archiver lo que busca es garantizar esa información que si yo llego a perder, no sé, llego a perder mi servidor de correo o mi información de correo se almacenaba en mi equipo y mi equipo me lo robaron, se me dañó mi disco duro, pues la idea es que toda esa información esté acentralizada y almacenada en una solución que se especializa en todo ese tema de gestión de correo electrónico. Seguramente podemos almacenar más información y gestionar ella como son, ahí dice, carpetas, FADs, mensajes, porque la idea es que sea una solución que se especializa en toda esa parte de archiving. ¿Ok? Con respecto a los servicios de FADs, ya si ahorita de pronto un poco de esa aclaración de que hay empresas que hoy mantienen hoy este tipo de comunicación de pronto para algún tema de notificaciones o envío de información específico, al ser una comunicación analógica, de pronto, digamos, hoy se hace un canal hasta más seguro a veces que los mismos digitales por la dificultad, ¿cierto? De pronto decir, oye, voy a tratar de interceptar y poder llegar a manipular este tipo de información. Por eso, como les digo, es un canal de comunicación que hoy no ha muerto, sino que realmente se encuentra muy vigente en muchas empresas. El FADs maker es una solución que lo que busca es entrar a simplificar esa comunicación. La idea es que si me van a enviar un FADs, ahora no es el problema que existía antes si es que si el FADs tiene línea, que si tiene papel, que si, bueno, nada de ese tema de situación. La idea es que él se encargue de hacer todo ese proceso de digitalización, es decir, las comunicaciones al interno hacia el usuario van a ser totalmente digitales, pero ya su transporte va a seguir manteniendo su estándar normal de comunicación analógica. Entonces, él hace esa traducción o ese manejo híbrido de las dos comunicaciones y hace que para los usuarios pues sea mucho más práctico siendo totalmente digital, pero a nivel de la comunicación siga manteniendo ese estándar a nivel analógico. Tanto para el envío de FADs como para la recepción de lo que es esa comunicación de FADs. Lo podemos integrar con plataformas de terceros como un CRM, un RP, porque de pronto yo sé que ese servicio lo utilizo específicamente para, no sé, recibir pedidos. Ok, perfecto. Entonces, ya si me llega un pedido a través de ahí, como de una vez lo canalizo, el ingreso sobre un CRM y que eso me genere ya un ticket y ya sea atendido por personas específicas dentro de la organización. Y por último, tenemos lo que es nuestro servicio de Heldes. Como les decía, Heldes tiene que ver con todo el tema de atención de algún caso de un cliente. Ahora, yo sé que de pronto ustedes desde el lado de ser socios de negocio y apoyar a los diferentes clientes, seguramente los clientes los buscan a ustedes para resolver algún tipo de caso de solución sobre esos productos. Perfecto. Digamos, eso es un seguramente caso de soporte que uno dice, ok, tengo que darle un seguimiento, pero a veces uno no sabe cuántos casos le han resuelto a ese cliente, ¿cierto? ¿Cómo ha sido ese proceso de resolución? ¿Realmente le resolví bastante práctico o me demoré más de tres, cuatro días, ¿cierto? En poderle responder. a veces como uno no tiene ese seguimiento, uno no sabe qué tan eficiente uno está haciendo, digamos, hoy ese tipo de servicio de soporte. Pero extrapolemos mucho más hoy de lo que necesitan las organizaciones. Cualquier tipo de empresa hoy tiene casos con sus clientes. Cuando yo tengo, por ejemplo, una plataforma de e-commerce y hay ventas de soluciones o de productos, a veces ahí existen, digamos, problemas. Entonces, ¿cómo yo atiendo mis diferentes temas de casos? Y nosotros como usuarios hoy seguramente nos mantenemos en las empresas que realmente atienden claramente mis casos de soporte. Entonces, a través de este tipo de plataforma lo que se busca es dar seguimiento, gestión y control a todo el tema de los casos de soporte que tengan los clientes en diferentes tipos de áreas, no solamente de tecnología, sino atendiendo, digamos, cualquier caso de soporte. Y lo más importante también es la gestión de la base de conocimientos. A veces la información o la solución solamente lo sabe uno o X tipo de usuario. Y si ese usuario no está, pues sencillamente hoy no sabemos cómo de pronto avanzar o debemos decirle al usuario que el usuario espera que regrese ese usuario nuevamente a estar en línea. Entonces, la idea es que la base de conocimiento y yo puedo ir documentando cada uno de esos casos frecuentes, cada uno de esos casos particulares y cuando un nuevo usuario esté gestionando algún caso, tenga de dónde, digamos, información a partir de ahí, dónde puede empezar a dar soluciones. Entonces, es gestionar también toda la información alrededor de esos casos que puedan existir dentro de mi red. ¿Ok? Agradecerles a ustedes por su tiempo, por la escucha. Sé que de pronto, digamos, hoy pueden existir preguntas alrededor de pronto de lo que es nuestro portafolio. Si quieren, las pueden ir escribiendo en nuestra sección de consultas y al final estaremos haciendo, digamos, resumiendo cada una de ellas. Lo comento así porque va a darle la participación ahora a mi compañera Maritza que tiene una información adicional para compartir. Muchas gracias a ustedes y los dejo en compañía Maritza. ¿Me indicas cuándo puedo compartir? Ya deberías poder. ¿Ya? Ok. A ver si me dejan. Segundito, ¿vale? Es que me está pidiendo unos permisos. ¿Todavía no ven, ¿verdad, Anderza? No, aún no. No me dejan. Voy a tener que, si no, pasarte la presentación porque me pide un permiso específico de la MAC. Pásamelo, pásamelo. Sí, te la paso. Un segundito, ok. Está pidiendo el permiso inicial. Oh, ¿Anto, se puede parar la grabación o vamos a continuar grabando? Es que es por eso que me pide la... Sí, se mantiene seguro la grabación. Pásamelo rápido, si quieres. Vale, te la paso. Ok. Segundo, ok. De pronto, mientras tanto, yo voy atendiendo algunas preguntas. Preguntas, sí, 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 me parece bien. Exacto, entonces, nos consulta Kerwin, cierto, nos consultaba anteriormente que si se iba a grabar la sesión y que si posiblemente la íbamos a compartir. Hoy, como lo decía Maritza, la grabación o la sesión ya se está grabando y muy posiblemente seguramente después de este tipo de actividad la gente, digamos, hoy de licencias online va a estar compartiendo a través de los diferentes account managers o insights de cada, digamos, país o cada región, seguramente van a estar compartiendo la grabación, si no, seguramente acercarse con alguno de ellos y solicitar este tipo de grabación. Aaron, nos consultas qué sucedió con GFI Web Monitor. Aaron, digamos, dentro del análisis que se hizo del portafolio cuando hubo esta unificación de empresas en GFI Software, se tomó la decisión que Web Monitor, digamos, hará un feature que podría ser prestado a través de otro tipo de solución como nuestra solución de Querido Control. Entonces, digamos, en el sentido de hacer enfoque sobre productos, decidieron que, digamos, esa solución no se continuaba y se apoyaba sobre la funcionalidad que tenía a hoy Querido Control para todo lo que es esa gestión de tráfico Web. Por eso, digamos, a hoy fue una decisión a nivel de portafolio interna que se decidió allí. Nos consulta José Manuel, ¿cierto? Que si es posible compartir la presentación. Seguramente, dentro de la información que a hoy a través de Licencias Online podamos compartir y como es tanto el meeting, ¿cierto? Podríamos enviar la presentación. Cuenta con ello. Nos consultó Hugo de la Cruz, dice, Jefa y Langart tienen opciones de venta a nuestros clientes. Ah, espérame. Marisa, ¿me la enviaste ya? Sí. Ya. Ok. Ya ahorita sigo con tu consulta acerca de la presentación. Espérame. Voy a presentar la parte Marisa para que ella pueda terminar esta parte y ahí sí nos enfocamos mucho más en las consultas. Ok, Marisa, ya está la presentación. Vale. Bueno, pues, nada, mi nombre es Marisa García y soy la responsable de toda la parte comercial para Latinoamérica y Caribe en Jefe y Software que como comentó Anderson, Jefe incluye todo lo que es Jefe y Querido y Exinda, ¿vale? Todo Latam y Caribe. Les voy a contar rápidamente cuáles son los beneficios del programa de partners y en general los recursos que tenemos disponibles para nuestros partners. Si quieres, Ander. Ok. Este es un poco el esquema por el que iremos. si quieres continuar. Otro. Uno más. Aquí. Vale. Bueno, pues, entonces, esta slide sobre todo nos indica el tipo de nivel de partners que tenemos dentro de GFI. tenemos categoría bronce, silver y gold. Cada uno tiene sus requisitos y sus beneficios, pero sobre todo yo sé que les interesa mucho saber los requisitos de cada uno, ¿vale? Y los beneficios. De entrada, lo que es silver y gold son los que aparecen en el partner locator. Cuando un cliente quiere ver o bien porque de verdad no sabe a quién dirigirse en su país, ¿vale? Van a salir los silver y los gold. O también cuando, inclusive, un tema de concurso o algo y necesitan validar estos tipos de niveles, también son publicados. También los hemos dividido por solución, por lo que el cliente también puede elegir en el partner locator qué solución específica y nosotros lo hemos hecho en base a todas las ventas que ustedes han tenido. ¿Ok? Si quieres otro, Ander, pase. Thank you. Aquí, en la parte de revenue, tenemos que ver en qué país nosotros estamos y en qué zona entra, ¿vale? Ahí zona 1, zona 2 y luego todo el resto. Para algunos gold se requieren 10,000 dólares o en otros 15,000 depende de la zona en la que estemos, ¿vale? Para hacer gold y para hacer silver o 5,000, 10,000 o 15,000. Y bronce, no le pedimos nada, pueden mantenerse en bronce hasta que ya deseen hacer un salto a lo que es silver o gold. Ok. A nivel de certificaciones, y esto es importante porque ahorita estamos en noviembre, pero para diciembre normalmente esto es anual. Lo que pasa es que luego lleva un poquito más de tiempo, ¿vale? En lo que operaciones revisa todo, quizá por en enero o febrero es cuando se hace el corte porque se cierran todas las ventas hasta diciembre. Se van a revisar todas las ventas del año más las certificaciones, ¿vale? Recordar que para hacer gold, ¿vale? Se tienen que contar con 5 certificaciones nivel 100 y 5 200 y para silver 3 y 3. No importa que sea 3 personas haciendo el mismo examen o una persona haciendo 3 exámenes. Eso está... No importa cómo se realice, ¿vale? Recordar que todos los trainings son gratuitos y online en el portal de jefe. Ok, entonces dentro de los beneficios tenemos que ustedes tienen un acceso a un portal que es un repositorio central de información, documentos, pricing, ¿vale? Videos y cada vez tenemos más información traducida a español. Toda la información de producto, ¿vale? Las certificaciones gratuitas. Hablaremos rápidamente qué es el registro de oportunidades, Partner Locator, Partner Linking, NFRs y cualquier material de marketing. Este es el portal de Partners, ¿vale? Yo diría que casi todos ustedes están. En caso de que alguien necesite revisar sus claves con nosotros o necesite dar de alta a alguien más, coméntenos para que les indiquemos quién es el administrador de la cuenta y es quien puede dar de alta o baja a usuarios, ¿vale? y con ello los logins van a servir tanto para el portal Accounts como para el portal de Partners, ¿vale? Son las mismas claves y aquí es como pueden ver se indica cualquier tipo de notificación que se haya hecho al canal, ¿ok? Cualquier tema de pricing o cualquier cambio, cualquier promoción está indicado aquí dentro de o si hay material nuevo también van a verlo aquí. Ok, esto es parte de lo mismo, aquí están todas las comunicaciones y comunicaciones importantes también, ¿vale? Porque muchas veces si hacemos algún cambio, por ejemplo, hubo una corrección de algunas listas, me parece que fue más para Europa, pero yo vi esta mañana que ya levantaron, ya hay una nota, ¿vale? Y también se pueden suscribir a las notificaciones dentro del portal. Partners Linking es algo muy interesante y yo siempre lo intento de promover, ¿vale? Porque es la manera que como ustedes pueden tener fidelizado a su cliente y vinculado a su posible cliente, ¿vale? Partners Linking es poner un link de un trial, por ejemplo, de GFI en la página de ustedes, pero no va a ir directamente a la página de GFI. Sí va a ir, pero por detrás va a tener una extensión del ID del partner que va a hacer que nosotros, cada vez que alguien baja o descarga un trial, nosotros nos llega una nota, ¿vale? Se genera como un registro en el CRM y si lo descargan sin poner quién es su partner preferente, va a llegar abierto y nosotros podemos enviar ese lead a los partners Gold, que es normalmente a los partners que los enviamos, ¿vale? porque el cliente no ha especificado que viene bajo la referencia de algún partner. De esta manera, sí que estaría vinculado a su ID, ¿vale? Ellos dicen, bueno, ustedes dicen la petición cliente descarga el hangar para que lo pruebe, pero descárgalo con este link, ¿vale? Es la descarga de GFI y una extensión con el ID del partner y de esa manera en el sistema nosotros ya reconocemos que es un lead generado por el partner independientemente del tamaño del lead, ¿vale? Es diferente que el registro oportunista. Hay un generador, ¿vale? Que dentro del portal que nada más con que ustedes pongan su ID y el link de la descarga ya les puede generar la extensión completa. Por ejemplo, si el ID es 3232 y la descarga es gfi.com este es Mail Essential, pongo esa dirección de Mail Essential y el sistema automáticamente me va a dar el link completo, ¿vale? Y les va a hacer la descarga del trial de Mail Essential, pero ya linkado con ustedes. Y lo importante es no solo que ustedes sepan dar esos links para trials, sino que los publiquen en sus páginas web. Si quieres probar este producto, pruébalo, porque ya está vinculado en su cuenta, ¿vale? Y muchos partners lo tienen en su página. El tema del registro de oportunidades. Bueno, tenemos unos mínimos para ello. Mínimo para jefe y queridos son de 4K expiran a los 90 días y lo más importante es que nos estén dando retroalimentación. Porque si llegan a pasar esos 90 días, entonces sí podemos seguir comentando y dando update de la oportunidad, pues está bien. El fakery normalmente son ciclos más cortos, pero Eximbe quizá podría ser un poquito más largo. Y todo está también en el portal, dentro de la página principal y en el tema de la registración. Y es obviamente para reconocer el trabajo que están haciendo ustedes como prescriptor, el reconocimiento que también hacen a nivel de preventa y también podemos entrar nosotros para apoyar y para proteger esa oportunidad respecto a alguien más. Gracias. Este es un ejemplo, es un formulario. Muchos de ustedes ya tienen experiencia en hacerlo. Se pone toda la información del partner y luego del cliente y nosotros nos llega, no nos llega una notificación, nosotros vamos revisando cada dos o tres días un reporte y ahí es cuando nosotros revisamos. Y aquí es parte de lo mismo, le tienen que dar submit al final y les llega una idea a ustedes. Para la parte de training también tenemos este apartado dentro del partner program y como comenté es gratuito, es online, si quieres dale otro clic. Tenemos exámenes nivel 100 que son los comerciales, viene un curso y luego su examen y el nivel de preventa que es lo mismo, es un poquito más técnico y por ejemplo necesitamos tres de cada uno para la categoría Silver, cinco de cada uno para la categoría Gold. Como comenté al principio hay un portal que se llama Accounts que son las claves del partner portal sirven para este, este es más de gestión de keys, de llaves de los clientes y sus expiraciones y el otro es más del repositorio central de información y documentación. en cuanto a recursos vale dentro del mismo partner portal en la parte de partner resources y esto lo acaban de actualizar ustedes pueden elegir por ejemplo en este caso Exinda lo quiero elegir en español entonces ya te sale toda la información que tenemos al respecto y como comento cada vez más el equipo de marketing nos está ayudando bastante en hacer cada vez más traducciones hay guías de ventas vale hay guías de ventas para su equipo comercial hay una Exinda que me gusta mucho tengo una pantalla aquí pero hay una Exinda que me gusta mucho y que te dice exactamente cómo podemos cualificar la oportunidad videos tenemos videos en español o subtitulados en español por ejemplo salió hace un poquito uno de Exinda que de hecho Cande nos lo pidió una Exinda donde aunque lo vean en inglés están todos los subtítulos y acabamos de recibir una en portugués también porque para nuestro mercado Brasil y bueno para no alargarme mucho NFRs NFRs ya como ustedes saben son su beneficio que les damos una vez al año esta vez el corte se hará en enero vale antes era los julio y ahora es enero se va a revisar las ventas como mínimo tiene que haber dos transacciones por año para que les demos dentro de la página de accounts ahí va a estar cargado si cualifican va a estar cargado el NFR y lo pueden descargar durante ese año con todos los productos que incluyen Limited y esto es para que mantengan su centro de demo para los clientes para la parte de promociones bueno lo les hará llegar las promociones incluso yo sé que ya les ha mandado unos links también ustedes las tienen colgadas en el portal de partners de GFI hay unas promociones este trimestre siempre tenemos el competitive displacement que es cuando una muestra de la competencia nosotros hacemos y tratamos de igualar el precio vale la promo que dice client grow GFI es cada reseller existente que venda GFI o querido puede tener hasta un 10% es como si fuera un registro de oportunidad independientemente del importe el second product es sobre todo añadir un segundo producto al cliente existente de GFI pero que nosotros no le hemos contado nunca más de otro producto porque a lo mejor tiene archiver pero nunca más le hemos contado de querido por ejemplo entonces ese segundo producto recibirá un 25% de descuento y la última es pues para los nuevos partners también estamos recibiendo nuevos partners estamos dándole el onboarding todos los partners nuevos también tienen un adicional de 10 esta es exclusiva de LOL vale LOL la va a mandar también a sus canales ellos tienen un spiff interno que es para todos los partners que traigan negocios nuevos de GFI y Kerio de 2500 a 4999 llevan una promo de un spiff de 100 dólares aquí pueden ver las escalas otros de 150 de 200 y a la derecha pueden ver los de Exinda habitualmente cada trimestre ellos siempre tienen su spiff para todos los partners esto también lo pueden ver con cada PM con cada uno de sus contactos locales por país esta es otra es una promo que tenemos para este webinar solo para este webinar vale las dos primeras personas que envíen sus certificados de nivel 100 o 200 puede ser 1 y 1 o 2 del 100 o 2 del 200 y que hayan indicado que han estado en el webinar bueno ellas tienen el registro de las que han participado vale le pueden enviar un mail a Candela durante este mes desde hoy comienza vale las dos primeras personas que envíen sus certificados van a obtener una gift de 50 dólares ok solo indiquen que estuvieron en el webinar es todo por mi parte es todo ahora si yo abro le paso a Anderson para que si tienen todavía preguntas técnicas o si tienen preguntas comerciales también conmigo y suerte con los exámenes dale dale gracias Mari si había un par de consultas adicionales me había quedado en la de Hugo Hugo disculpa que ahorita la corté para la presentación de Maritza Hugo nos consulta digamos hoy si hay la opción de tener contrato más flexibles en la parte digamos de las unidades de trabajar de Langar cierto digamos como hoy los hemos trabajado de manera anual que si hay la opción de trabajar de forma mensualizada o de incluirlo digamos por el tema de pago ya que digamos algunos usuarios pues van y vuelven con cantidad de colaboradores entonces que digamos ahí si hay una flexibilización Hugo digamos en respuesta a ello al momento no mantenemos el mismo esquema digamos actualmente licenciamiento licenciado por usuario y manejando digamos una estructura de mecanismos de manera anualizada si entonces por ahora digamos no hemos entrado todavía en ese esquema de mensualizado había una consulta por parte de Miguel acerca si iba a compartir acerca de los costos de estos servicios que nos presentó Anderson digamos de mi parte la presentación de portafolio fue cada uno de los diferentes digamos productos que había existentes si tienes alguna necesidad puntual o algo los costos o algo seguramente lo podemos revisar directamente con cada account manager o cada persona digamos dentro de licencias online que les apoya a ustedes entonces si hay algún deseo por saber algún costo específico de alguna de nuestras soluciones o información o oportunidad específica justosamente a través de ella nos puedes contactar y te apoyamos con informaciones seguramente de costos nos consulta José Manuel que si la alta disponibilidad en querido control se requiere de dos licencias a tu pregunta te confirmo que no como la alta disponibilidad que digamos soporta nuestra solución de querido control es activo pasivo cierto lo que va a suceder es que la licencia del equipo activo a hoy cuando tiene que switcharse hacia el backup se utiliza digamos ese mismo nivel de licencia entonces digamos hoy es una gran ventaja ese escenario de alta disponibilidad con nuestra solución de querido control que no te obliga a tener dos licencias sino con solamente el primario o del principal a hoy se soportaría el backup nos consulta Laura dice en el licenciamiento de un limit si un cliente ya lo tiene contratado vigente cualquier otra solución que la marca vaya incluyendo en el mismo ya la tendrá el cliente disponible si te confirmo que digamos dentro de la estrategia que se ha tenido digamos dentro de Jeffy Unlimited cualquier producto nuevo que ya sea asistente dentro de ese portafolio o entre digamos los productos asignados a esa estrategia de licenciamiento pues totalmente el cliente va a poder hacer uso de ellos mientras digamos como tú lo dices se tenga un contrato vigente estas son las preguntas que hay al momento no sé si hay alguna consulta adicional aquí estamos más que dispuestos a apoyarles igualmente creo que está la información de nuestros correos electrónicos cualquier consulta también que de pronto tengan a posterior y quieran escalar a través de las diferentes personas dentro de licencia solar lo pueden hacer que ellos van a tener ese feedback o esa retroalimentación a nosotros también así que creo que no hay más consultas no sé si alguien más de pronto quiera decir algo Mari Candela no si no hay más preguntas por mi parte creo que ya tienen también mi correo entonces cualquier duda estamos para apoyarles utilizar las promos ¿vale? utilizarlos ir por los spits porque como comento estos spits son bastante interesantes y si pueden también ganar alguien las gift cards de los trainings pues nosotros encantados si también cuentan con mi apoyo absolutamente a cualquier duda cualquier sugerencia mi mail sefontau arroba licencias online punto com muchas gracias a todos por participar gracias chicos por su presentación gracias gracias a todos nos vemos en la en la gracias dale gracias a todos gracias